¡Suscríbete al canal! Le voy dando a listo, que esto tarda. Las 3 P, recuérdame, cada vez que golpeas a tu obsesión con un ataque básico, aumentas en 4 segundos el tiempo que tarda en abrirse las puertas de salida. Hasta un máximo de 12. La obsesión es inmune. Es decir, que si yo voy pegando hostias, por cada hostia se va aumentando 4 segundos. Pero claro, la obsesión no tiene la ralentización al abrir las puertas. Sería para el resto de supervivientes. Las van a abrir bastante más lento. No está mal, ¿no? Pero tampoco es una per que digas tú, oh, es la hostia. Guardián de sangre. Si han abierto las puertas y cuelgo a uno, las puertas se cierran durante un minuto. Está... Creo que voy a intentar usarla. Lo mismo tengo que dejar que me rusen un poco, ¿no? Aunque para dejar eso creo que no hace falta hacer nada, la verdad. Pues dejar que rusen un poco y luego intentar usar guardián de sangre. Seguro que hay alguno que se quede en la puerta. Lo que pasa es que si no es el guardián de sangre va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Y enfurecimiento. Por cada generador completado, aumento un 3,5 la velocidad a la hora de recoger, soltar, soltar objetos. ¿El killer puede soltar objetos, acaso? Esto nunca lo he entendido, ¿eh? A la hora de recoger o soltar objetos. Pero si el killer no coge objetos. Saltar, dañar generadores y romper palés o elementos destruibles. Vamos, todo un 3,5 más rápido. No está mal, ¿eh? Esta te la combinas con... La de jugar con la comida, creo que es. La de la araña de Myers. Y esta... Y va bastante bien. O sea... Puede ser rapidísimo. Y si aparte te pones novedad al final, vamos, vas a toda hostia. Vale, de addons me llevo... El que siempre me llevo, vamos. Me llevo este para palés falsos. Y este... Que hace que reparen un poco más lento. Lo que pasa es que no sé si me conviene que reparen más lento. Hombre... Sí, vamos a hacer que reparen un poco más lento. Y total, van a rushear igual. Pues vamos a ver qué tal sale. Mira, tenemos aquí mapa nuevo. Vamos a poner supervisión. Eso. Bueno, para rencor no me da, ¿eh? ¿Qué había aquí? Ruina. Y restricción cruel. Nada, prefiero pillar rencor. No juego mucho con Freddy, la verdad. Pero sí que le doy muchos puntos. Lo que pasa es que debería empezar a jugar más con él porque, mira, tengo aquí un huevazo de cosas. Y de addons igual. Tengo colección para aburrir. Suelo darle puntos, pero no... Como no juego mucho de killer... Pues a ver esto si no tarda. Tiene buenas paires, Freddy. Lo que pasa es que... Son paires más bien para combinar con otras. No como para llevarlas solas. Es decir, guardián está muy bien si la llevas con Noe. Enfurecimiento, conjuaga con la comida, yo creo. Creo que puede ser una primade, ¿eh? El otro Oliver. A ver esta dónde es. Español. Español. Ruso. Y privado. No, son premade de dos. Estos dos van por libre. Vamos a ver qué tal sale. Pues había pensado, digo... ¿Qué tal si me intento el experto con la Nurs? Pero... No me he visto tanta energía. Freddy, dedos largos. No, Freddy yo creo que es el killer más fácil de usar. Junto con el espectro, tal vez. No requiere mucha habilidad para usar a Freddy. Que se te pueden escapar, obvio, si saben jugar bien y tal. Pero no sé, no es difícil de usar. Lo único que tienes que hacer es correr, bueno, andar y dar hostias. Ya está, ir poniendo pales. O trampas. No tiene más misterio. Nosotros vamos con pales falsos. Hostia, el mapa este no me termina de convencer, eh. Vale. Tenemos aquí gente. La hostia se la lleva. Por cambiar, vale. Y tú también por filipollas. Hostia, me he echado atrás, eh. Te voy a pillar, Clodet. No llegas. Vale, primera para esa. Siguen aquí. Toma, hostia. ¿Qué vas a ir a farmear? A campear, vale. Joder, qué malos que sois, tío. Vamos a mirar otros motores. La otra se que va a volver a rescatar. Pero es que no... Prefiero ir pillando a otros. Pues si no, esos van a morir en nada y no me voy a sacar puntos. Ahí tenemos a David. David. Ah, han hecho un motor. Por eso el enfurecimiento va un poco más rápido ahora. O sea, tú te piensas que no te veo, tío. Ah, tiene chungo. Han hecho otro. El del Shaq está hecho. Bueno, hay bastantes todavía. Coño, me he chocado, digo, eh. Era un totem. El de la casa creo que voy a dejar que lo hagan. Porque me da una pereza subir ahí. ¿Le sacáis o qué? Aquí tenemos otra Clodet. Se te ha cerrado. ¿Qué tenía? ¿Caída equilibrada? No veo una mierda aquí, eh. Toma, hostia. Esta no sé, pero está muy pesada con la linterna. Tengo aquí el gancho. Segundo pari, guapa. Mira, hay gente aquí. Se ha ido. ¿Dónde vas, Clodet? Ven para acá. Quiero jugar. Muy previsible eso. Tengo que ir a romper el motor, eh. Es que no sé si me voy a sacar las dos pepitas. Ah, mira, ese era primero, ¿no? Vale, si quiero usar el guardián de sangre, tiene que haber dos al final, por lo menos. Guardián de sangre también estaría muy bien con barbacoa, eh. Creo que barbacoa para guardián de sangre es clave. Vale, han hecho el del edificio. Se imagino que van a estar ahí los tres, eh. Vale, veo huellas por ahí. Van a ir a salvar. He visto gente por aquí. Bueno, que le saquen, venga. A David no sé si le he colgado, creo que una vez. De verdad, que tenía chungo, coño, se me olvida. Pues creo que van todos ya con bastante fuerza. Esto lo han tocado. Imagino que han podido irse para la casa a curarse, eh. Aquí creo que he visto a alguien. ¿No? Creo que era una de estas volando. ¿Quién está tocando mi motor? Voy a tirar a este al suelo. Coño, el chungo que se me olvida. Quédate ahí. Vale, han hecho ese. No, no le puedo dar desde ahí. No puedo perder aquí mucho tiempo, eh. Como pierda mucho tiempo, me termina en el otro. Vale, han levantado al David. Están por aquí, escondidas. Rampilla aquí, vale. 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 Bueno, tengo los motores al lado. No han vuelto a tocar ese. Al final le he pillado a otra. Tengo los motores al lado y la trampilla ahí, eh. Esto es culpa suya, que no lo han sabido reparar. Vale, quedan dos. Estaría bien que me hicieran el motor. Lo que pasa es que... Deberían... Aquí hay uno. Deberían estar heridos. Falta el David. Vamos a hacer una cosa, creo. Que acabe el motor. El David está ahí, lo escucho. Vamos a probar una cosa. Es que lo mismo no sale el experto, eh. Si pruebo esto, pero bueno. Porque el otro es capaz de abrir la puerta... Y pirarse directamente. Que vaya a levantar. Lo mismo va a acabar el motor primero. Voy a asegurarme de que no toque el motor. Creo que sabe que le he visto. Vale, le acaba de levantar. ¿Dónde están en las puertas? Eso estaría bien saberlo. Tenemos una por allí. Vale. Si acaban este motor y los pillo por aquí... Tengo un gancho aquí, vale. No quiero tirar a Claudette otra vez. Me da un poco de pereza. David supongo que estaba con este. Habrá volvido. Vuelto, más bien. No, es que no tocan motores, tío. El David le acabo de oír por ahí. Creo que voy a tirar un rato a David. Es que si le tiro, lo mismo la Claudette va a levantarle. En vez de... Está ahí. En vez de reparar. Que es lo que me interesa. Quédate ahí un rato, anda. No sé si probar el guardián, ¿eh? Porque... Es que hasta que reparen eso, te puedes tirar aquí la vida. Creo que voy a ir a matarles directamente. Se ha levantado, David. Tenía inquebrantable. Estaba ahí, vale. Vamos a rascar un... Bueno, ya tengo el máximo de dañar generadores. La han levantado. Que se curen no me conviene, ¿eh? Se ha curado David, creo. Están allí los dos. No sé si los veis. Creo que... Sí, está ahí curándole. Vaya hit más falso, ¿no? No sé si los veis. ¿Dónde estaba aquí? Puerta para allá y para allá. A la Clodet le he visto irse para allá, así que estará cerca de esa puerta. Las tengo relativamente cerca. Está allí. Es falso este palé. No sé si lo sabes. Creo que sí saco las dos pepitas. Este es verdadero... Nada, me habría gustado probar el guardián, tío. Pero es que no reparaban. O sea, han metido un ruseo al principio, pero luego... Nada, la puerta no está ni tocada prácticamente. Lo mismo escapa, ¿eh? No sé si llego. Sí llego, sí. A ver si me da tiempo a romper el palé. Pues nada. Creo que he sacado un más dos de sobra. Sí, más dos. Había un... ¿Cómo se llama? El David era rango 12. Máximo, casi todo menos. Me ha faltado caza, tío. Hostia, pues... No esperaba eso de que me hubiera faltado caza, ¿eh? Digo, me habrá faltado sacrificio. Que es lo que... Normalmente me falta. Malicia. Pues nada, este es el experto de Freddy. Dos pepitas, matar a los cuatro. Y las tres perks. Ha sido una putada no haber probado el guardián de sangre, pero... Es que me daba mucha pereza, en serio. Porque tenía que esperar a... A que repararan un motor, que abrieran una puerta. Y es que... Tampoco quería que pensaran que estaba Friendly, ¿sabes? Porque, obviamente, si los veo y los ignoro, van a decir, ¿eh? ¿A quién pasa algo? Que no los quiere matar, que es Friendly. ¿Sabes? Y tampoco quería eso. Pero bueno. Ya se probará en otro momento el guardián. Yo creo que ya todo el mundo ha visto lo que hace. Así que era lo mismo. Pues nada, dejamos aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!